Ante cuestionamientos sobre empresas internacionales que promueven artículos en su contra en plataformas mediáticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que solo le importan los intereses de la nación y que no permitirá más abusos y saqueos a partir de supuestos proyectos de inversión. Durante conferencia matutina, el mandatario acusó a estas empresas de realizar diversas prácticas para lograr sus propósitos, como el influyentismo. Así respondió esta semana a las críticas planteadas por consorcios hacia sus políticas, y programas en materia de hidrocarburos y energía, al señalar que a él le paga el pueblo de México y no Iberdrola. El presidente aseguró esta mañana que los únicos negocios que se defenderán en su administración son los públicos, como la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y Petróleos Mexicanos, Pemex, y no a empresas privadas como Iberdrola. Morena y sus aliados del PT, PES y Verde aprobaron en lo general la reforma para que el Fondo de Salud para el Bienestar reintegre 33 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación. PRI denuncia fraude. Mientras los integrantes de Morena celebraban coreando si se pudo, la oposición encabezada por la PRIista Claudia Pastor denunció fraude. Y mencionó, Usted ya había dado la instrucción de cerrar la votación y no había quórum. La secretaria, en un absoluto fraude, se tardó en seguir su instrucción. Yo le pido por favor a servicios parlamentarios que verifiquen. A consecuencia de la demanda durante la sesión, la presidenta Sauri Riancho determinó decretar un receso. Tras los videoescándalos en el que Pío López Obrador y David León protagonizan una escena de corrupción garrafal, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por ser sigiloso y darle un golpe bajo al periodista Carlos Loret de Mola, levantando una demanda en su contra y pidiendo 12 años de prisión por la difusión de los videos. En su reciente columna publicada en el Universal, Loret de Mola detalla las incongruencias del discurso del mandatario López Obrador y la hipocresía o intolerancia que este tiene hacia la prensa en México y la libertad de expresión. Menciona, El presidente Andrés Manuel López Obrador tiró la piedra y está tratando de esconder la mano. Dice que no debo preocuparme por la denuncia en la que su hermano Pío pide que me metan 12 años a la cárcel por divulgar sus videos recibiendo dinero ilegalmente, pero al mismo tiempo advierte que no va a buscar que su pariente se desista. Apuntó Loret de Mola. Dicha demanda fue interpuesta por Pío el 2 de octubre del presente año de manera discreta y fue hasta el 18 de octubre que el propio periodista dio a conocer la demanda, asegurando que el gobierno de AMLO apostó por el factor sorpresa. Sin embargo, el titular del Ejecutivo al día siguiente confirmó en su conferencia mañanera la denuncia, pero nunca dijo que pediría a su hermano desistir de ella. Loret declaró que tres organizaciones dedicadas a defender a la prensa en todo el mundo, artículo 19 Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, advirtieron la semana pasada que el gobierno y en particular el presidente López Obrador han creado un creciente clima de estigmatización contra la prensa. Dijo, no lo vamos a tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿No lo vamos a tocar? Ya me tocó y no fue pétalo. Que no se haga, concluye el periodista. La escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartió información sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador. Sin embargo, se ha negado a dar su postura sobre el desabasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer en el territorio nacional. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador replicó información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, CRE, acerca del avance del proyecto juvenil en el país vecino. En este sentido, no tardaron en aparecer las críticas y declaraciones en su contra. Desde comentarios sobre su posición de no ser primera dama, hasta cuestionamientos por la atención a la niñez y juventud mexicana. Fueron los reclamos que recibió Müller. Así, se aprovechó la oportunidad para recordar su carencia de apoyo hacia el cáncer infantil en México e incluso su falta de actitud al respecto. Hace algunos meses, Gutiérrez Müller se convirtió en el tema de conversación por las respuestas que dio tras ser cuestionada por el desabasto de medicamentos oncológicos en el país. Y es que, ante los reclamos, simplemente contestó que ella no es médico, para ayudar a la infancia que padece cáncer. El 1 de julio del presente año, la escritora mexicana recordó por Twitter el triunfo de su esposo al llegar a la presidencia. Sin embargo, un usuario de la red social le preguntó que ¿cuándo atendería personalmente a los padres de niños y niñas que padecen desabasto de medicamentos? Ante dicho cuestionamiento, Gutiérrez Müller respondió, No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos. De dicha forma, y pese a que pidió una disculpa pública, la esposa del líder de la Cuarta Transformación no deja de ser blanco de señalamientos. Finalmente, cabe señalar que en lo que va de la actual administración, una de las problemáticas más frecuentes ha sido el desabasto de tratamientos contra el cáncer. No obstante, la mañana de este 29 de octubre, el gobierno federal firmó un acuerdo con Naciones Unidas para adquirir medicinas en el extranjero de forma transparente. Estas fueron las noticias de la semana. Comparte, suscríbete y visita nuestros sitios web. ¡Gracias!